Trasladan a los centros penitenciarios correspondientes a los presuntos asesinos de la mujer que perdió la vida el pasado sábado en el municipio de Tulum, tras la brutal actuación policiaca. La Fiscalía General de Justicia del Estado difundió un video donde los sujetos señalados como responsables de estos hechos eran subidos a una patrulla para su posterior traslado a los penales, donde continuarán el proceso legal. Son los cuatro policías municipales, una mujer y tres hombres, los cuales fueron relacionados con el feminicidio. Como se sabe, la tarde del 27 de marzo, los elementos policíacos de la patrulla 9276 sometieron a la mujer contra el piso durante varios minutos, impidiéndole respirar. Supuestamente alteraba el orden público. Posteriormente, la víctima quedó inconsciente y fue subida a la patrulla y minutos después se confirmó la muerte de la fémina. Para Notivision, Rosy Dorado.